Estimado público asistente Híjole, no me lo tomes a mal, pero hoy no se me antoja particularmente Tanto protocolo, tanta formalidad, tanta galantería y tanto previo Y si mejor nos echamos un rapidín, ¿sí? Pues va De Arthur Kostler, el verdugo Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Guang Lun Que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas Pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía Cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello Posada sobre él Practicó y practicó y finalmente, en su año sesenta y seis, realizó su ambición Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba cada hombre con graciosa velocidad Las cabezas rodaban en el polvo Llegó el duodécimo hombre Empezó a subir el patíbulo y Guang Lun con un golpe de su espada Lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo ¿Por qué prolongas mi agonía? Le preguntó Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros Fue el gran momento de Guang Lun Había coronado el trabajo de toda su vida En su rostro apareció una serena sonrisa Se volvió hacia su víctima y le dijo Tenga la bondad de inclinar la cabeza Por favor ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? Te espero el próximo jueves para otro rapidín